Hola, en este video veremos cómo trabajar con los IF y sus tres estructuras principales. Estas son las condiciones simples, las condiciones dobles y las condiciones aneadas. Un IF básicamente es una condición donde se evalúa una expresión y dependiendo del resultado se realiza una acción determinada. Anteriormente conocemos los operadores lógicos y los operadores relacionales, que como se mencionó son fundamentales para este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque entonces la estructura del IF requiere que haya una respuesta lógica en términos de verdadero o falso. Después de crear la estructura que escribimos el IF, escribimos paréntesis y aquí dentro de este paréntesis va a ir la condición que nosotros queremos evaluar. Después de los paréntesis abrimos llave y cerramos llave. Aquí como os mencionó se va a tener en términos de verdadero o falso, entonces si yo escribo verdadero el sistema sabe que si esto aquí es verdadero pues va a ejecutar la acción que yo tenga dentro de estas llaves. Y si es falso, pues simplemente él no va a contemplar nada de lo que hay aquí, sino que va a seguir el algoritmo como tal. Entonces verifiquemos. Vamos a ingresar una operación lógica normalita, como las que trabamos vio anteriores. Digamos que entero x, cuando x sea igual a 4. Y aquí podemos decir, si 4 es igual a x, imprima el número es igual a 4. Entonces lo que va a hacer el sistema va a evaluar esta operación. Ya vimos en el video anterior que esto se entiende en términos de true o false. En este caso x vale 4. Y estamos diciendo si x es igual a 4. Estamos en una pregunta. La respuesta a esa pregunta es que sí, es verdadero. Entonces, si sí es verdadero, entraríamos a la acción que queremos ejecutar. Si ejecutamos esto, seleccionamos la aplicación OK, dice el número es igual a 4, porque efectivamente es verdadero. En caso contrario, si x no fuera 4, sino que fuera 6, por ejemplo, y ejecutamos la aplicación, entonces vemos que él no arrojó ningún tipo de resultado. Y la aplicación sí que funcionó, sí que corrió. Si cambiamos esto, donde decimos que x es menor o igual a 6, porque x vale 6, el resultado sería verdadero. Y efectivamente, pues imprimirle el mensaje. Acá nos imprimió que el número es igual a 4, pues por el mensaje. Por acá debemos imprimir el número es menor o igual a 6. Con esto podemos verificar que se tiene una estructura condicional simple. ¿Qué pasaría si yo dijera que quiero que si no se cumple esta condición, entonces imprima otro mensaje que diga que no se cumple la condición? Si pensamos en imprimir un mensaje por fuera, digo acá, no ingresa y ejecuto mi aplicación, así él si ingresa el if, igual va a imprimir este mensaje por fuera. Ya que él lo que hace es, si es verdadero, ingrese, y si no es verdadero, pues simplemente no va a ingresar y va a imprimir. Entonces verifiquemos. Vámosle 2. Vemos efectivamente que se imprime el mensaje por fuera. Lo que yo quiero es que se imprima uno o el otro. Porque en el caso anterior vimos que imprimen los dos. Entonces para eso existen las condiciones dobles. ¿Dónde? Si esto no es verdadero, entonces se tiene el else, que corresponde al sino. En la estructura de la palabra reservada else, ponemos las llaves y adentro del else ponemos lo que quiero que haga en caso de que aquí no se cumpla. Retomemos nuestro ejemplo con el 6. Si ejecutamos nuestra aplicación, él verifica. ¿4 es menor o igual a 6? Sí. Entonces dice que el número es menor o igual a 6. Y solamente imprime esto y cuando termina, pues brinca al final. Esto no lo hace. Porque si entra al verdadero, no requiere entrar a la parte del falso. Mientras que si le ponemos acá un 1, él va a preguntar. ¿4 es menor o igual a 1? Eso es falso. Entonces, como es falso, él no va a hacer esto, sino que él va a hacer directamente este paso. Si lo ejecutamos, él efectivamente imprime, no ingresa al if. Esto es muy útil utilizarlo cuando tenemos que escoger dos posibles alternativas. En caso de que si una condición no se cumple, pues, utilizamos el procedimiento alterno. Ahora, nos faltan las condiciones aneadas. Las condiciones aneadas, básicamente, son condiciones dentro de otras condiciones. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo anterior, decimos que es 6, yo puedo meter dentro de esta condición sí, otra condición que diga, o que pregunte, si x es igual a 6. En caso de que x es igual a 6, podemos imprimir un mensaje que diga, que efectivamente, el número es igual a 6. Y a su vez, podemos utilizar un else, donde se imprime otro mensaje, que diga, el número es diferente de 6. Es diferente a 6. Si corremos nuestra aplicación, acá nos dice, el primer mensaje, que efectivamente, el número es menor o igual a 6, porque 4 es menor o igual a 6. Y luego, él va a volver a preguntar, ¿será que ese número x es igual a 6? Como efectivamente es igual a 6, entonces imprime, el número es igual a 6. Ahora, si cambiamos esto, acá también podríamos preguntar, con otra condición, o por ejemplo, si x es mayor que 0. En caso de ser cierto, podríamos decir que, x es menor que 4, pero mayor que 0. Si lo ejecutamos, efectivamente diría, no ingresa al if, porque x es menor que 4, pero mayor que 0. Le ponemos acá un menos 1, pues obviamente, él no ingresaría a esta condición. Ahora también podemos ver, que podemos utilizar los operadores relacionales. Le decimos que x sea mayor que 0, y digamos que x sea menor o igual a 3. Entonces, si hacemos esta pregunta, y tenemos que x vale menos 1, él no entraría, porque le diría, ¿x es mayor que 0? Eso es falso. Como es falso, pues ya, obviamente, esa condición no va a ser verdadera, y él simplemente no ingresaría. Pero si le ponemos aquí un 2, él va a llegar acá, va a decir, ¿4 es menor que 2? Falso. Entonces, ingresa acá, y va a decir que no va a ingresar al if. Y luego preguntar, ¿x es mayor que 0? Sí, porque x vale 2. O sea, que esta condición aquí va a ser verdadera. Y, ¿x, que vale 2, es menor o igual a 3? Exacto. Entonces, ya ingresaría, imprimiría el mensaje que queremos. Entonces, de que x es menor o igual a 3, pero mayor que 0. Entonces, vemos que sí hace lo que queremos que haga. Y se cumplió nuestra condición utilizando el operador lógico y los operadores relacionales. Y listo, hasta aquí este video. Espero que les haya servido. Ya sabemos que tenemos tres estructuras básicas, como son las condiciones simples, las dobles y las anidadas. En las simples, requeremos solamente de una condición. Si es verdadero, pues ejecuta y si es falso, pues no hace nada. El doble, si no se cumple nuestra condición, pues ejecuta el otro camino. Y el anidado, pues si tenemos una condición, por dentro podemos hacer otro tipo de condiciones. Bueno, hasta aquí. Nos vemos en un próximo video tutorial.